Los camaradas hasta ya saben mi nombre, me dicen, ay Miguel, como ve, como me dice, bueno este camarada se avienta de a 10, compa, no anda con tonterías, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ahí estamos con 10, hasta me agarró escalofrío, como la ven, y San Juditas está de ahí, está presente, y 10 de Crossword, ¿quieres estos viejitos? Vierro, vámonos, 3 acá, Ya me, hasta se me olvidó, se me amarró la mente, Ay, ¿te va porque ya tengo tiempo en más veas, pero el plano estás más guapo? Oh, pues, oh, ¿qué pasó? Malditas dosis que te hacen hacer, de por sí he sido, compa, de por sí he sido galán, compa Ahí está este, compa, dice, ¿qué más, compa? Y ya me di a los 17 que no tiene dedos Hace todo, mico Y 10 de estos, compa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10, ahí estamos Si le ha pegado hasta 2,000, 3,000, está todo Si vas a jugar, compa, juega como este, compa, le apodan el guest, anden con tonterías, ahí está Para que se den cuenta, puro Crossword y puro ticket pesado ¿Cuánto se está gastando el camarada? 500 dólares Gracias, camarada Seguro A las 5 de la tarde, papá Ya sabes, escuchen, ¿a qué hora entras, Miguelín? Porque conmigo saben que es la mera, mera mapa